¿Sabías que el apellido de la cruz es el más común en Filipinas? ¿Sabías que los sordos tienen sus propias olimpiadas y se celebran cada cuatro años? El actor que más veces han matado en el cine es Danny Trejo y lo han matado más de 60 veces. ¿Sabías que tu cerebro puede almacenar 25 millones de gigabytes? Básicamente son 3 millones de horas de video. ¿Sabías que la bandera de Dinamarca es la más antigua del mundo? ¿Sabías que el sabor de la miel es la segunda cosa más dulce en toda la naturaleza solamente después de los dátiles? La película de El Rey León está inspirada en la tragedia de Hamlet, una de las obras de teatro más importantes escrita por William Shakespeare. ¿Sabías que los globos oculares de Albert Einstein los guardan en una caja de seguridad de Nueva York? ¿Sabías que en los cruceros tienen sus propias morgues para almacenar a las personas que se mueren? ¿Sabías que el caracol más pequeño de toda la historia podría pasar dentro del orificio de una aguja? ¿Sabías que el animal que más se mata en todo el mundo es el pollo? En promedio se matan 97 pollos cada 0.05 segundos.